cuesta con la pared del sitio pero estamos ya mañana ya vamos a ver como es la pista como te pones aquí como te pones aquí si estamos hablando de la salida de la pega ahora dicen que quieren que descarga hasta que termine la ropa la de la pérdida pero mañana, mañana, a ver por favor, a ver ahora nos recorrimos